El regreso de Ousmane Dembélé en realidad ilusionaba a Quique Setién, quien esperaba contar con el francés e incluso lo etiquetó como el refuerzo que no llegó al Barcelona en el pasado mercado de fichajes. Al final Dembélé se rompe otra vez. Y el entrenador Velaugrana deberá de jugársela con las piezas que tiene disponibles en una temporada donde los golpes no cesan.